Nosotros habíamos empezado en sí el proyecto con la idea de trabajar lo que era soberanía alimentaria, junto con una escuela de El Foyel en Río Negro, que de ahí surge todo. El tema es que después, o sea, leyendo, porque la verdad yo no tenía mucho conocimiento sobre soberanía alimentaria, leyendo, investigando, era como un tema muy complejo, muy abarcativo. Entonces lo redujimos a lo que sería llegar a implementar la huerta familiar. Pero como teníamos el tema de soberanía alimentaria, y la huerta obviamente se refiere a la alimentación, le pusimos valle alimentario, bueno, nosotros estamos en el valle calchaquí, valle alimentario, de ahí surge el nombre. Y más que nada por un tema de que nos apuraban por la feria, que ya teníamos que entregar el proyecto, es como que no teníamos mucho tiempo de pensar otro nombre, así que quedó ese. Estamos trabajando con mi grado, yo tengo tercer grado C de la escuela en el turno tarde, alumnos de ocho y nueve años, y el objetivo es concientizar, más que nada, primero a la separación, o sea, de los residuos orgánicos de los inorgánicos. Que cada uno pueda preparar su compost, para, bueno, obviamente el abono de la tierra, y que tengan, que en Cachi la tierra no es muy buena. Entonces, que los chicos puedan preparar su tierra, para después cultivar, sembrar, y cosechar, que tengan sus propios alimentos, teniendo en cuenta, más que nada, en esta situación, que ellos puedan, y la satisfacción, más que nada, de poder cultivar y después cosechar lo que ellos cultivaron, y poder utilizarlos, y después también, en función de todo esto, la reducción de la basura, que con eso reduciríamos casi un 50% de lo que es la basura por cada familia. El proyecto surge, o sea, como una cuestión en la pandemia de hacer algo distinto, no sé si estaba muy focalizado en presentarlo en una feria. Y después nos llega la notificación de la Feria de la Pampa, y ahí es cuando se suma la profesofía, que es la que la verdad que nos dio una gran ayuda, y el impulso que necesitábamos para llevar a cabo el proyecto. Y entonces nos presentamos en la Feria Expositar, en Santa Rosa la Pampa, donde la verdad no teníamos mucha información de cómo se desarrollaba esa feria. En el transcurso de la misma nos dimos cuenta que era una feria no solamente nacional, sino también internacional, y ahí fuimos acreditados para participar en Cientec en Lima, Perú, en noviembre de este año. A raíz de eso, la Liga de Robótica de Salta, junto con la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos invitan a participar en la Feria Copa Tecnociencia en Paraguay. Así que bueno, ahí también vamos, y el proyecto sale en la categoría Exploradores de la Ciencia obtienen el segundo puesto. Y también sale acreditado para participar este año en Colombia.